Un romance de novela, una historia de aquel amor que cambió su vida entera, fue feliz mientras duró Caminando por la playa, frente al mar la conoció Se flechearon sus miradas, el destino los unió Se trataron por un tiempo, ella fue a vivir con él Se entregaron cuerpo a cuerpo, sin pensar en un fin cruel Así es la vida, el terrible mal del SIDA apareció Dime a Dios con un te quiero, él le dijo con dolor No busquemos a un culpable, es mejor que busque Dios Ella le tomó la mano, y una lágrima rodó Y le dijo si te quiero, dame el beso del adiós Han pasado ya tres años, desde que ella se marchó Se empezó a sentir extraño, y de todo se enfermó Él ya sabe lo que tiene, no lo pueden engañar Es la sombra de su amada, que se lo quiere llevar Así es la vida, y otra vez el mal del SIDA fue a ganar Pronto voy a estar contigo, para amarnos otra vez Y la luz de su mirada, comenzaba a oscurecer Ya están juntos para siempre, al final venció el amor Donde nadie los separe, y esta historia terminó Así es la vida